Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a aprender qué es el valor absoluto y qué es el valor relativo, pero ahora hablando de los dígitos de un número. En nuestro sistema de numeración utilizamos 10 símbolos o dígitos que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Al sistema de numeración que nosotros utilizamos se le conoce como sistema de numeración decimal. ¿Por qué se le llama decimal? Porque los números que utilizamos se agrupan de 10 en 10. Por ejemplo, 10 unidades forman una decena, 10 decenas forman una centena, 10 centenas forman una unidad de millar y así sucesivamente. 10 unidades de millar forman una decena de millar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos escribir un número más grande que 9, tendríamos que combinar dos de estos números. Por ejemplo, si quisiéramos escribir el número 21, tendríamos que combinar el 2 con el 1. O por ejemplo, si quisiéramos expresar el número 325, tendríamos que combinar el 3, el 2 y el 5. O por ejemplo, si quisiéramos escribir el número 5452, tendríamos que combinar el 5, el 4, otra vez el 5 y el 2. En estos números que acabamos de escribir, cada uno de sus dígitos tiene una posición específica dentro del número. Por ejemplo, en el caso del número 5425, como vimos en el video sobre cómo leer números muy grandes, las posiciones de cada dígito se ordenan de derecha a izquierda, comenzando por las unidades, seguido de las decenas, luego las centenas, luego las unidades de millar y así sucesivamente. En el caso de este número, vemos que este 5 pertenece a las unidades, el 2 a las decenas, el 4 a las centenas y el otro 5 a las unidades de millar. O si hablamos por ejemplo del número 21, el 1 pertenece a las unidades y el 2 pertenece a las decenas. O en el caso del número 325, el 5 pertenece a las unidades, el 2 pertenece a las decenas y el 3 pertenece a las centenas. Volviendo al número 5425, se observa que este número tiene 5 unidades, tiene 2 decenas, pero como una decena son 10 unidades, 2 decenas serían 20 unidades. Podemos decir que el 2 equivale a 20 unidades, el 4 como está en las centenas, podemos decir que el 4 equivale a 400 unidades. Y tenemos 5 unidades de millar, podemos decir que este número tiene 5000 unidades. En el caso del número 21, solo tiene 1 unidad y tiene 2 decenas, y como tiene 2 decenas, tendría 20 unidades. En el caso del número 325, vemos que tiene 5 unidades, tiene 2 decenas, lo cual equivale a 20 como ya vimos, y tiene 3 centenas, lo cual equivale a 300. De acuerdo con lo que acabamos de ver, se le conoce como valor relativo al valor que representa el dígito de un número según la posición que este tenga dentro del número. Por ejemplo, si queremos expresar el valor relativo de cada uno de los dígitos del número 325, tenemos que ver qué posición ocupa cada uno de los dígitos de este número. En este caso vemos que el 5 ocupa la posición de las unidades, el 2 ocupa la posición de las decenas, y el 3 ocupa la posición de las centenas. Así que podemos anotar los dígitos de este número en forma de fila, primero el 3, luego el 2, luego el 5, y a un lado escribir su equivalencia según la posición que tengan. Por ejemplo, si el 3 está en las centenas, eso significa que el valor relativo de 3 sería de 300, ya que 3 centenas es lo mismo que 300. El 2 como está en las decenas, su valor relativo sería de 20, ya que 2 decenas es igual a 20. Y el 5 como está en las unidades, pues su valor relativo sería el mismo 5. Otra forma para poder expresar el valor relativo de cada uno de los dígitos de un número es esta. Tenemos que ubicar el dígito y luego ver cuántos dígitos siguen, y esa será la cantidad de ceros que vamos a poner. Por ejemplo, en el caso del 3, vemos que después del 3 siguen 1, 2 dígitos, así que colocamos el 3 y colocamos 2 ceros, ya que después del 3 siguen 2 dígitos. En el caso del 2, vemos que únicamente sigue un dígito, así que solamente le colocamos un 0. Y el 5 como está en las unidades, ya no sigue nada después del 5, pues se queda igual como 5. O por ejemplo, si queremos expresar el valor relativo de 5,425, de nuevo tenemos que ver qué posición ocupa cada uno de los dígitos de este número. Comenzando por las unidades, vemos que el 5 ocupa el lugar de las unidades, luego el 2 ocuparía el lugar de las decenas, el 4 ocupa el lugar de las centenas, y por último el 5 ocupa el lugar de las unidades de millar, es decir los miles. Y para expresar el valor relativo de este número, vamos a colocar cada uno de sus dígitos y a un lado el valor que representa. En este caso, el primer 5, que es el 5 que ocupa las unidades de millar. Si una unidad de millar equivale a mil, entonces 5 unidades de millar equivale a 5 mil. Así que el primer 5 de este número equivale a 5 mil. Seguimos con el 4, anotamos el 4, y como vemos que el 4 está en las centenas, y sabemos que una centena equivale a 100, entonces 4 centenas equivale a 400. Así que el valor relativo de 4 sería 400. Seguimos con el 2, anotamos el 2, y como vemos que está en las decenas, y sabemos que una decena equivale a 10, dos decenas equivale a 20. Así que el valor relativo de 2 sería de 20. Y por último, el 5, como 5 es una unidad, su valor relativo pues sería el mismo, que sería 5. Otra forma de hacer esto, es colocar el dígito, y ver cuántos dígitos siguen después de él. En este caso, si queremos saber cuál es el valor relativo del primer 5, solamente colocamos el 5, y ver cuántos dígitos siguen después de él, que serían 1, 2, 3 dígitos. Así que colocamos 3 ceros. En el caso del valor relativo del 4, pasa lo mismo. Tenemos que ver cuántos dígitos siguen después del 4. Vemos que siguen 1 o 2 dígitos, así que colocamos 2 ceros. En el caso del 2, vemos que después de él solo sigue un dígito, así que después del 2 solo colocamos un 0. Y por último, el 5, como no sigue nada después de él, pues se queda igual como 5. En el caso del valor absoluto de los dígitos de un número, es simplemente el mismo valor del dígito, sin importar la posición que éste ocupe. Por ejemplo, si tenemos el número 2434, y nos piden el valor absoluto de cada uno de los dígitos de este número, pues simplemente vamos a copiar los dígitos de este número así como están, sin importar la posición que éstos ocupen. En el caso del dígito 2, su valor absoluto sería este mismo número, es decir, 2. En el caso del 4, su valor absoluto es el mismo número, sin importar la posición que tiene, que sería 4. En el caso del dígito 3, su valor absoluto pues sería el mismo 3. Y en el caso del 4, pues su valor absoluto sería el mismo 4. Como te puedes dar cuenta, en el valor absoluto no nos interesa la posición de cada uno de los dígitos de un número. Simple y sencillamente es el mismo número. En cambio, en el valor relativo, sí nos interesa saber cuál es la posición que ocupa cada uno de los dígitos de un número. Por ejemplo, en el caso del dígito 2 en este número, este dígito ocupa el lugar de las unidades de millar, ya que este 4 está en las unidades, el 3 está en las decenas, el 4 está en las centenas y el 2 estaría en las unidades de millar. Y como una unidad de millar equivale a mil, lógicamente dos unidades de millar equivale a dos mil. Así que el valor relativo de 2 sería de dos mil. El dígito que sigue que es el 4, como está en las centenas y sabemos que una centena equivale a 100, cuatro centenas equivale a cuatrocientos. Así que el valor relativo de 4 sería de cuatrocientos. Luego, el dígito que sigue que sería el 3, como está en las decenas y sabemos que una decena equivale a 10, tres decenas equivale a 30. Así que el valor relativo de 3 pues sería de 30. Y luego, el último dígito que sería el 4, como este está en las unidades, su valor relativo pues sería el mismo 4. Como te puedes dar cuenta, en un número, dos o más de sus dígitos pueden tener el mismo valor absoluto, pero diferente valor relativo. Por ejemplo, el 4 de las centenas y el 4 de las unidades tienen el mismo valor absoluto que es el 4, ya que como vimos, en el valor absoluto no nos interesa la posición que un dígito ocupe. Pero en el caso del valor relativo es diferente, ya que el 4 de las centenas tiene como valor relativo cuatrocientos y el 4 de las unidades tiene como valor relativo cuatro. Veamos otro ejemplo. Tenemos el número 15278 y tenemos que expresar el valor absoluto y el valor relativo de cada uno de los dígitos de este número. Lo primero que tenemos que hacer es copiar cada uno de los dígitos de este número, comenzando por el 1, luego el 5, luego el 2, luego el 7 y por último el 8. Como ya vimos, el valor absoluto son los mismos dígitos sin importar la posición que tienen. En el caso del 1, pues su valor absoluto es el mismo 1, el 5 su valor absoluto es el mismo 5, el 2 su valor absoluto es el mismo 2, el 7 su valor absoluto es el mismo 7, y por último el 8 su valor absoluto es el mismo 8. Para el valor relativo, tenemos que ver qué posición ocupan cada uno de los dígitos de este número. Para ello, recordemos que tenemos que ordenar primero de derecha a izquierda, comenzando por las unidades, después con las decenas, después con las centenas, después de las centenas siguen las unidades de millar, y después de las unidades de millar siguen las decenas de millar. Así que comenzando con el dígito 1, observamos que el 1 está en las decenas de millar, y recordemos que una decena de millar equivale a 10.000, entonces el valor relativo del 1 en este número sería de 10.000. El 5 vemos que está ubicado en las unidades de millar, y sabemos que una unidad de millar equivale a 1.000, así que 5 unidades de millar equivale a 5.000, así que el valor relativo del 5 sería de 5.000. El 2, como vemos que está en las centenas, y sabemos que una centena equivale a 100, dos centenas equivale a 200. Entonces, el valor relativo del 2 sería de 200. El 7, como vemos que está en las decenas, 7 decenas equivale a 70. Así que el valor relativo del 7 sería de 70. Y por último, el 8, como está en las unidades, pues su valor relativo sería el mismo 8. Y así es como se expresa el valor absoluto y el valor relativo de los dígitos de un número. Otra forma de sacar el valor relativo, como ya hemos visto, es ubicar el dígito y ver cuántos dígitos siguen después de él para ver cuántos ceros vamos a colocar. Por ejemplo, en el caso del 1, vemos que después de él siguen 1, 2, 3, 4 dígitos, así que colocamos 1, 2, 3, 4 ceros. En el caso del 5, vemos que después de él siguen 1, 2, 3 dígitos, así que colocamos 1, 2, 3 ceros. En el caso del 2, después de él siguen 1, 2 dígitos, así que después del 2 colocamos 1, 2, ceros. En el caso del 7, solo sigue 1 dígito, así que después del 7, solo colocamos 1, 0. Y en el caso del 8, como después de ahí no sigue nada, pues copiamos el 8 así como está. Según lo que acabamos de ver, ya podemos expresar números en su forma desarrollada. ¿Qué significa esto? Quiere decir que tenemos que expresar el número como la suma de los valores relativos de cada uno de sus dígitos. Por ejemplo, si nos piden expresar el número 72,435 en su forma desarrollada, tenemos que saber primero el valor relativo de cada uno de los dígitos de este número. Así que copiamos los dígitos de este número, 7, 2, 4, 3 y 5, y vemos la posición que ocupa cada uno. En el caso del 7, vemos que ocupa la posición de las decenas de millar, y si una decena de millar equivale a 10,000, 7 decenas de millar equivale a 70,000. Así que el valor relativo del 7 sería de 70,000. El 2 ocupa la posición de las unidades de millar, y sabemos que una unidad de millar equivale a 1,000. Así que dos unidades de millar equivale a 2,000. Así que el valor relativo del 2 sería de 2,000. El 4 ocupa la posición de las centenas, así que el valor relativo de 4 sería de 400. Ya que si una centena equivale a 100, 4 centenas equivale a 400. El 3 ocupa la posición de las decenas, así que el valor relativo de 3 sería de 30. Y por último, el valor relativo de 5, pues sería el mismo 5, porque está en las unidades. Y ahora lo único que tenemos que hacer, es expresar este número como la suma de sus valores relativos. Es decir, 72,435 es igual a 70,000 más 2,000 más 400 más 30 más 5. Ya que si hacemos toda esta suma, efectivamente llegamos a este número, 72,435. Veamos otro ejemplo. Nos piden expresar el número 373,894 en su forma desarrollada. Al igual que en el ejemplo anterior, primero tenemos que saber cuáles son los valores relativos de cada uno de los dígitos de este número. Así que vamos a copiar sus dígitos, que son 3, 7, otra vez 3, 8, 9 y 4. Y nos fijamos en la posición que ocupan. De una forma más rápida, como ya hemos visto, tenemos que ver cuántos dígitos siguen después de cada uno de estos dígitos. Y esa será la cantidad de ceros que le vamos a agregar a cada dígito. Por ejemplo, en el caso del primer 3, vemos que después de él siguen 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Así que vamos a copiar el 3 y le vamos a agregar 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es correcto ya que este 3 ocupa la posición de las centenas de millar. Una centena de millar equivale a 100,000. Entonces, 3 centenas de millar equivale a 300,000. Entonces, el valor relativo del 3 sería de 300,000. El 7, vemos cuántos dígitos siguen después, que serían 1, 2, 3 y 4. Así que copiamos el 7 y colocamos 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Ya que el 7, como está en las decenas de millar, equivale a 70,000. Luego seguimos con el otro 3. Vemos que después de él siguen 1, 2, 3 dígitos. Entonces, copiamos el 3 y le colocamos 3 ceros. 1, 2, 3. Esto es porque el 3 está en las unidades de millar. Por eso, el valor relativo de este 3 es de 3,000. Seguimos con el 8. Después de él siguen 1, 2 dígitos. Entonces, copiamos el 8 y le colocamos 2 ceros. Ya que el 8, como está en las centenas, su valor relativo sería de 800. Seguimos con el 9. Después de él solo sigue 1 dígito. Entonces, colocamos el 9 y un 0. Ya que el 9 está en las decenas, entonces su valor relativo sería de 90. Y por último, el 4, como está en las unidades, pues lo colocamos igual 4. Y el número 373,894, en su forma desarrollada, nos queda como 300,000 más 70,000 más 3,000 más 800, más 90, más 4. Es decir, la suma de los valores relativos de cada uno de sus dígitos. Si este video te gustó, no olvides suscribirte, darle like a este video, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video. Y si está dentro de tus posibilidades, puedes apoyar a este canal haciendo una aportación voluntaria en mi cuenta de PayPal, para la cual te dejo el enlace en la descripción de este video. Saludos.